Buenas tardes, la familia San Felipe Neri agradece de todo corazón su presencia a esta en nuestra casa de oración. Sean bienvenidos todos los que nos acompañan por primera vez. Gracias por su cooperación al seguir las normas de distanciamiento, el uso de cubrebocas y el desinfectante en las manos, normas recomendadas para podernos reunir a celebrar nuestra fe. Su apoyo y colaboración son importantes en estos momentos. Le recordamos que los baños se encuentran al lado del salón parroquial. Si sus niños quieren hacer uso de ellos, por favor, deben ser acompañados por un adulto. Antes de iniciar nuestra celebración, le pedimos apagar por favor su celular o cualquier aparato electrónico para que no sea motivo de distracción a la hora de la celebración. Recuerde, el cuerpo de Cristo debe ser consumido frente al ministro. La solemnidad de Santa María, Madre de Dios, hoy celebramos. El sí de María a la voluntad del Padre permitió la llegada de la salvación a la humanidad. María también es reconocida como Madre de la Iglesia y símbolo de nuestra comunidad cristiana. Participemos de una forma activa en nuestra celebración. Ahora los invito a girar al centro para recibir al sacerdote que va a presidir, el Padre Ernesto, acompañado por el diácono José Luis y Lucio, seminarista. Iniciemos nuestra celebración. Mientras recorre la vida, tú nunca solo estás. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Te dirán algunos que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Santa María, ven. Santa María, ven. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María Ven con nosotros a caminar, Santa María Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María Ven, ven con nosotros los hombres sin conocerse Tú vas abriendo caminos, otros los seguirán Ven con nosotros a caminar, Santa María Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en este primer día del año que el Señor nos ha concedido amanecer Iniciar, como escuchamos al inicio, hoy tenemos como iglesia la solemnidad de Santa María Madre de Dios Entonces nos vamos a encomendar a nuestra Madre Santísima Este año que iniciamos Nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestros proyectos Y también y sobre todo le vamos a pedir que nos ayude a cuidarnos, a cuidar a otros, a ser prudentes y continuar trabajando juntos para que este tiempo de crisis, que nos falta muy buen rato todavía No nos desanime, sino más bien nos motive el ejemplo de nuestra Madre Santísima Y para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna Cantamos en gloria Gloria al Señor Que venga en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amaré Señor te alabamos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu gloria Gracias por tu gloria Gloria al Señor Gloria al Señor Que venga en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amaré Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria al Señor Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amaré A los hombres que amaré Tú solo eres santo Tú solo eres santo Tú solo eres altísimo Y en la tierra paz Y en la tierra paz Y en la tierra paz A los hombres que amaré Oremos Señor Dios Señor Dios que por la fecunda virginidad de María Diste al género humano el don de la salvación eterna Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida Jesucristo tu hijo Señor nuestro Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios Lectura del libro de los números En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo Di a Aarón y a sus hijos De esta manera bendecirán a los israelitas El Señor te bendiga y te proteja Haga resplandecer su rostro sobre ti Y te conceda su favor Que el Señor te mire con benevolencia Y te conceda la paz Así invocarán mi nombre sobre los israelitas Y yo los bendeciré Palabra de Dios Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos Ten piedad de nosotros y bendícenos Vuelve Señor tus ojos a nosotros Que conozca la tierra tu bondad Y los pueblos tu obra salvadora Las naciones con júbilo te canten Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad tu juzgas a los pueblos Y riges en la tierra a las naciones Que te alaben Señor todos los pueblos Que los pueblos te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor el mundo entero Que la tierra de nosotros que nos bendiga Dios Él es el que le rinda Que la tierra a los pueblos Que los pueblos te aclamen todos los pueblos Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino Hijo, y siendo Hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. De pie. Aleluya, 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 aleluya. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en un pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuando los oían, quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Estamos terminando, hemos terminado más bien un año muy difícil, muy desafiante, con muchos dolores, sufrimientos, problemas. Y, más o menos creo como al inicio, a mediados del año, en la arquidiócesis nos llamaron a tres sacerdotes porque teníamos una reunión por Zoom. Y en esa reunión es que teníamos de vez en cuando tres, cuatro sacerdotes, compartíamos diferentes cosas. Y en esa ocasión me llamaron a mí y a otros dos sacerdotes y nos preguntaron que cuáles eran las cosas que nos mantenía motivados, cuáles eran las cosas que nos mantenían entusiastas, que a pesar de estar viendo todo lo que estaba sucediendo, que era aquello que nos motivaba. Y quiero compartir con usted de las tres cositas que compartí con los sacerdotes y que han sido las cosas que a mí, como, que no me gusta decirlo mucho, como señor cura, como párroco de esta comunidad, a pesar de las dificultades, de los dolores, desafíos, qué es lo que a mí me ha mantenido motivado, arreglando, cambiando, adaptándonos a las circunstancias. Y la primera cosita que a mí, y es lo que espero que me siga motivando también para este año nuevo, que me ha motivado es primero en el Dios en el cual yo creo. Y en esos días anteriores, el evangelio que habíamos leído era el, cuando Pedro quiere caminar en el agua y Jesús lo llama, Pedro duda y se empieza a hundir y Jesús tiende la mano. Y ese es el Dios en el cual yo creo. Un Dios que me dice, ven, camina sobre el agua, ve la vida como es. Y a pesar de la duda de Pedro, a pesar de empezar a hundirse, Jesús le tiende la mano y lo salva. Ese es el Dios en el que yo creo. Un Dios que nunca me va a dejar de la mano, nunca me va a dejar que me hunda. Claro, va a dejar que sienta el viento, que me dé un poquito de miedo, pero Él siempre va a tender la mano y me va, nos va a rescatar. La segunda cosita que a mí me motivaba y me sigue motivando para seguir caminando en este mundo, en este tiempo que nos ha vivido, es la fe de mi comunidad. La fe de la comunidad de San Felipe Neri. Cuando empezamos, cerramos las iglesias, cuando empezamos, que distancia, que máscara, que no hay que hincarse, no hay que darse la paz. Todo aquello que por medio de la arquidiócesis yo les he pedido a ustedes, ustedes lo han seguido, ustedes han obedecido, ustedes han sido un ejemplo de no renunciar a nuestra fe. Y al ver su fe, su entrega, eso a mí me motiva mucho. Como decía, ¿verdad? Y lo que me impresionó cuando estuvimos aquí en una misa de 1 a 30 de la tarde y estaba a 108 grados. Y yo ya le quería correr. Dije, esto es para locos. Pero empezaron a llegar. Y yo decía, y las que menos se rajan, y yo les digo viejitas de cariño, llegaron las viejitas de siempre. Y sin abanico ni nada, se llegaron, se encaron, se sentaron y vamos a hacer la misa. Ahora en el frío, 8 de la mañana está a 43, 45. Y ahora llega más gente a la misa de 8 que antes. Esa es la segunda cosa que a mí me sigue motivando día a día. Es su fe. Es su fidelidad. Nuestra comunidad tiene una fe arraigada, sincera, de hueso colorado. Y miren, ayer estuvo lleno también la misa de 7. Claro, como decía, obedecen las reglas, las distancias, todo porque ustedes no quieren y no, nunca van a renunciar a su fe. Y eso es a mí lo que me motiva mucho. La tercera cosita que a mí me motiva es mi familia carnal. Yo perdí a mi mamá hace 4 años y un poquito de meses, pero día a día yo le hablo a mi papá. Y algunos de ustedes lo conocen. Y no es monedita de oro, de 10 palabras 8 son malas. Tengo dos hermanos aquí, dos en México, estoy en diario, estoy en comunicación con ellos. Especialmente mi papá, como lo comenté el otro día, desde que descubrió el video call, oh my God. Ahora tiene que ser video call, ya no quiere nada más la voz. Es que también es mi chismosito el viejito. Pero también mi familia. Porque al final lo hemos descubierto y ya los que estamos grandes de edad, claro, por ahí, por acá vamos a encontrar uno o dos buenos amigos. Pero al final, ¿qué es lo que queda? Es la familia. Es tu papá, tus hermanos. Claro, hay momentos de dificultad, momentos de un poquito de peleas, de discusiones, pero al final la sangre llama a la sangre. Y eso a mí también me motiva día a día, el tener a mi familia carnal, al tener a mi papá, mis hermanos, mis sobrinas, mi sobrino, y también tratarlos. Nunca les dejo que me digan padre. Siempre me llaman tío o neto. Porque yo necesito ese contacto humano también con ellos. Entonces, quería compartir esas tres cosas porque sí hemos tenido un año difícil, doloroso. Y también te invito a que pienses y reflexiones qué es lo que a ti te continúa motivando, qué es lo que te da fuerza, qué es lo que te levanta en las mañanas. Platícolo con tu esposa, con tu esposo. Y también al iniciar este año, como decía, es lo mismo que a mí me va a seguir motivando. Esas tres cosas. Puedo mencionar muchas más, pero esas tres cosas que mencioné, mi fe en un Dios que me salva, que nunca me deja, ¿verdad? Hundirme totalmente, la comunidad, su fe, mi familia, son tres pilares que me han ayudado y me van a seguir ayudando, motivándome a continuar sirviendo en esta comunidad, a continuar caminando con ustedes. Hoy también celebramos a nuestra Madre Santísima, Madre de Dios. Y también la invitación es a invitar a ella, a nuestra Madre Santísima. recordemos, ella no fue elegida porque era una princesa, o porque era millonaria, o porque tenía tanto poder. Ella fue elegida por su sencillez, su humildad, su fe. La vida de nuestra Madre Santísima no fue fácil, fue muy difícil. Vio morir a su hijo en la cruz, pero nunca desfalleció, siempre tuvo esa fe, esa confianza. Siempre tuvo esa fe de que lo que le había comunicado el ángel iba a suceder. Y también así para nosotros, imitarla a ella, confiar en ella, dejar que nos guíe, dejar que a pesar de los dolores, de los sufrimientos, nuestra fe, nuestra esperanza sea más grande. Claro, ¿verdad? en el radio y en la televisión, entonces ya no he tenido tanto tiempo para oírlo, pero en los años pasados, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos recomiendan? Si quieres tener dinero, el último día tienes que traer dinero en tu cartera. Si quieres viajar, tienes que dar siete vueltas a la manzana con uno. ¿Han escuchado esto? Si quieres que te vaya bien, tienes que traer calchones rojos, no sé. O si quieres esto, tienes que poner tres velas negras. Si quieres esto, tienes que poner estas velas. Si quieres. Si se dan cuenta, todos son cosas exteriores. Es muy poquito de aquí. Muy poco vamos a escuchar en el radio, en la televisión. Si quieres que te vaya bien, reza en familia. Si quieres que te vaya bien, practica tu fe. Si quieres que te vaya bien, sé fiel en tu matrimonio. Eso muy poco lo escuchamos, o casi nada. Pero, lo interesante que es, eso lo que nos da la paz, la tranquilidad, es nuestra fe. Es el Dios en el que creemos. El que nos ayuda a caminar. Claro, hemos tenido mucho sufrimiento. Cuántas familias han perdido y están perdiendo seres queridos. Cuántas personas aquí en nuestra comunidad, ya no vamos a volver a verlos. Muchas. No es una ni dos, son muchas. Pero a pesar de eso, nuestra fe nos dice y nos asegura que no estamos solos. Ya no somos esclavos, somos hijos, somos herederos, somos hermanos y hermanas del mismo Dios. Entonces, pidámosle al Señor que al iniciar este año, en lugar de verlo con pesimismo, en lugar de verlo con miedo, lo veamos con esperanza, lo veamos con fe, y que descubramos los pilares que nos dan fuerza, que nos motivan, para que todavía esos meses que nos faltan de esta pandemia, las vivamos con prudencia, con inteligencia, pero sobre todo con fe. Que no desfallezcamos, así como lo ha demostrado nuestra comunidad, más bien que nos convirtamos en hombres, mujeres, niños, en familias que recen, en familias que se unan, en familias que crean en este Dios que nunca nos va a dejar de la mano, que siempre nos va a salvar. Amén. 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 De pie proclamamos nuestra fe, creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, hijo único de Dios, de antes de todos los siglos, Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma naturaleza y de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del encierro. Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilar, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios. Padre, creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos. Oremos hermanos y hermanas al Señor y presentémosle nuestras necesidades confiando en su bondad y misericordia infinita. A cada petición vamos a contestar, Señor, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios, para que imitando a María sepa guardar en su corazón la palabra de Dios, que abrace en la fe y cuide con ternura a todos sus miembros, ayudándolos a conocer cada vez más a Jesús. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que tienen responsabilidades políticas, educativas y sociales, para que sepan proyectar y construir la verdadera paz que nunca se desanima, protege y promueve la vida. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que sufren por enfermedad, falta de trabajo o de hogar, para que este año que inicia llegue a la presencia del Señor sus súplicas y puedan experimentar la paz en sus vidas. Oremos. Señores, escúchanos. Por los trabajadores esenciales, que cuida nuestra salud física, material, psicológica y espiritual, para que sigan diciendo sí a su vocación de servicio, cuidando con alegría y amor a todos los que acuden en busca de ayuda. Oremos al Señor. Señor, por nuestra comunidad de San Felipe Neri, para que ejemplo de María, recibamos a Jesús con amor y aprendamos a compartir los dones que nos regala, dando frutos de paz y armonía. Oremos. Estamos pidiendo en esta misa también por Ignacio Ledesma, que cumple años. Felicidades. También por nuestros hermanos y hermanas enfermitos. Jenny Ledesma, Laura Gómez, David Ledesma, Juan Moreno, Rafael López, Eugenio Moreno, Mónica Moreno, María Eugenia Casillas. Pedimos por ellos para que el Señor los bendiga, los proteja y acompañe. También les conceda la salud. Oremos. Por nuestros hermanos y hermanas difuntitos, especialmente recordamos Oscar Andrés A. Gómez, Adalberto Casillas, Venancio Cano, Natalia Núñez Baltasar, para que el Señor les conceda el descanso eterno, lo reciba en su reino y los corone de gloria. Oremos. Por las intenciones que están en nuestros árboles de Navidad, para que ojalá el Señor les conceda la paz, la tranquilidad a todas las personas que están sufriendo por estos momentos tan difíciles. Oremos. Señor, Señor, nuestras oraciones. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. oremos. Señor, Dios nuestro, lleno de bondad y rico en misericordia, escucha nuestras plegarias y continúa protegiendo con tu ayuda a los que has alegrado con tus dones durante todo el año. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento para continuar nuestra celebración. bendita entre las mujeres la Madre del Salvador mi gendra, vila y hermosa nos dice a Emanuel por eso Ave María la tierra entera te cantará por eso Ave María la tierra entera te cantará creciste como la palma de la tierra de Cadí como la palma como el río de los valles cual rosa de Jericó por eso Ave María la tierra entera te cantará te cantará por eso Ave María la tierra entera te cantará por eso Madre del Creador y de la Santa Esperanza eres eres Madre del Temor y de la Sabiduría por eso Ave María la tierra entera te cantará por eso Ave María la tierra entera la tierra entera te cantará te cantará con la tierra con la tierra no nada y te cantará la tierra de la tierra Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que da su origen y plenitud a todo bien, concédenos que al celebrar llenos de gozo, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, así como nos gloriamos en las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran su gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Amén. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, y Él nos está en el cielo, y la piedra de su gloria. Osana, 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 osana en el cielo, osana, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 osana en el cielo, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios del Universo, y Dios del Universo, y Dios del Universo. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eter, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate también de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Y admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María La Virgen Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro Los dépuntos sanos Hágase de mi voluntad de la tierra como decían Soñamos su pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros no nos dejes caer en tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijos de un mismo Dios démonos un símbolo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedra de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz para nuestros hermanos y hermanas en casa voy a hacer ahora la oración de la comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacamentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén hermanos y hermanas este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor que el cuerpo y la sangre de nuestro señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna amén los que van a comulgar por favor contesten el cuerpo de Cristo amén las personas que tienen dificultad para caminar yo voy a pasar con ustedes dos ministros van a estar en frente y dos atrás amén Yo soy el pan de vida El que venga a mí No tendrá hambre ni sed El que crea en mí Pan de vida Dando siempre de ese pan Tú eres el pan de vida Dando siempre de ese pan Pan de vida Dando siempre de ese pan Tú eres el pan de vida Dando siempre de ese pan El que coma de ese pan Vivirá para siempre El pan que yo les daré Es mi cuerpo vida del mundo Pan de vida Dando siempre de ese pan Tú eres el pan de vida Dando siempre de ese pan Pan de vida Dando siempre de ese pan Tú eres el pan de vida Dando siempre de ese pan El que coma de mi carne Y beba de mi sangre Vive de vida eterna Y yo lo resucitaré Pan de vida Danos siempre de ese pan Tú eres el pan de vida Danos siempre de ese pan Pan de vida Danos siempre de ese pan Tú eres el pan de vida Danos siempre de ese pan Pan de vida Pan de vida Pan de vida Ángeles y serafines Ayudarme a bendecir Ángeles y serafines Ayudarme a bendecir Ángeles y serafines Ayudarme a bendecir Dios te salve María Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros Los pecadores Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria al Espíritu Santo Gloria al Espíritu Santo Bueno Bueno Solamente le queremos decir A nombre de la comunidad San Felipe Neri Padre Le damos las gracias Por hacer posible Tener abierta nuestra Nuestra iglesia Le queremos agradecer También por Ayudarnos a mantener Nuestra fe Activa Y viva ¿Verdad? Gracias por su servicio Durante todo este año Que ha sido fuerte Ha sido de mucho Peligro Pero usted ha sido Una persona Que nos ha ayudado A seguir creciendo Nuestra fe ¿Verdad? Comunidad Gracias Y le queremos decir Feliz año nuevo Ya se ganó 20 dólares No, gracias Gracias a ustedes También Como dicen Este cuerpecito No es gratis ¿Verdad? Como muy bien Duermo bien Hago ejercicio De 5 a 6 días A la semana Duermo mis 8 horas 9 con mi siesta De vez en cuando Me voy hiking Casi una vez A la semana Soy muy activo Igual que mi papá Gracias a Dios Entonces No es nada más Que se da Porque se da Uno tiene que hacer Mucho de su parte ¿Verdad? Entonces Lo que también Lo quería mencionar Todas las cosas Que son partes Entonces Sobre todo Para los jovenazos ¿Verdad? Que no quieren hacer ejercicio Se la quieren pasar Enfrente de una pantalla También leo No mucho Ahorita no he tenido tiempo Veo películas Pero no las de acción Veo muchas películas Internacionales Películas Documentarios Cosas que me llenan Tal vez ya pasé Pues sí La edad Era de los 12, 15, 16 años Que nada más Quería ver Películas de acción Que no les entendía ¿Verdad? Era el bueno Matando a todos Para ser el más bueno De la película ¿Verdad? Pero a esta edad 48 La mayoría Son películas Internacionales De diferentes países Que muestran Realidades Y sobre todo También muestran Mucho Cuánta persona buena Hay en el mundo Y no son católicos Muchos Pero hacen tanto bien En su sociedad A sus hermanos Y hermanos Y este es el tipo De De películas Que yo también He recomendado mucho Ves en inglés En PR 89.3 Para los jóvenes Se lo recomiendo Día a día Pasan Tantos Documentarios Tantos estudios Tantas Cosas Que ayudan a crecer Y entender nuestro mundo De una manera Más amplia Claro pues De vez en cuando Escucho A Erasmus La Chocolata ¿Verdad? Esa si la conocen Todos ¿Verdad? Para reírme un rato Cuando voy en el tráfico Pero Entonces Son muchas cosas No nada más Es una y dos Y los invito A hacer lo mismo No depender de una cosa ¿Verdad? ¿Cuántas personas dependen? Oh si gana mi equipo De fútbol Ya Soy contento Todas las semanas Y pierde No Debemos de tener Muchos más cositas Que de verdad Nos llenen Nuestros corazones Que nos hagan sentir Fuertes Prudentes Y sobre todo También con las ganas De seguir adelante Con nuestra fe Con nuestra familia Y con nuestras vidas Ok También nombre de la comunidad Del padre Luis De los diáconos José Luis Camelia Diácono Leo Su esposa Eva Lucio Todos los que trabajamos aquí Ricardo También por aquí anda Les deseamos un feliz año Se cuiden mucho Y vamos a continuar Trabajando juntos Como familia Como comunidad Para seguir Celebrando nuestra fe Con alegría Claro También con mucha prudencia Ok Algo más O cinco personas Para que le ayuden A Lucio A limpiar las sillas Tenemos una persona Dos, tres A los jovenazos Gracias Muy bien De pie por favor Oremos Señor Que estos sacramentos Celestiales Que hemos recibido Con alegría Sean fuente De vida eterna Para nosotros Que nos gloriamos De proclamar La siempre Virgen María Como madre de tu hijo Y madre de la iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Inclinamos nuestras cabezas Para recibir la bendición Que Dios fuente Y origen De toda bendición Les conceda su gracia Los bendiga Copiosamente Y los guarde sanos Y salvos Durante todo este año Amén Que los conserve Íntegros en la fe Y inconmovibles En la esperanza Y perseverantes Hasta el fin Con sana paciencia En la caridad Amén Que disponga En su paz Sus días Y ocupaciones Escuche siempre Sus oraciones Y los lleve felizmente A la vida eterna Amén Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Vayamos en la paz De Cristo A vivir como familia Unidos Por el amor de Dios Nuestra celebración Ha terminado Demos Gracias a Dios O María Madre mía Con consuelo Con consuelo El mortal Ampararme Y guiarme Con el amor de Dios Celestial Como el ángel de María Con el ángel de María Con el ángel de Dios Ampararme Ampararme Y guiarme Ampararme Ampararme Ampararme